La niña con cabeza de muñeca. Hace muchos años nació una terrible historia cuando una niña acompañó a su padre a trabajar en el aeropuerto donde arreglaba aviones. El padre dejó a la niña en un lugar seguro mientras él iba a reparar una turbina. Lamentablemente la niña por curiosidad fue a jugar junto con su muñeca muy cerca del avión. Que en cuanto funcionó la turbina extirpó la cabeza de la niña y el cuerpo de su muñeca. Los trabajadores solo escucharon un desgarrador grito de la niña. Cuando fueron a buscarla. Encontraron el cuerpo de la pequeña y la cabeza de su muñeca. Pero sus otras extremidades nunca fueron encontradas. Pasó el tiempo y ese aeropuerto se convirtió en un parque. En cuanto comenzó a funcionar. Fenómenos paranormales comenzaron a ocurrir a los visitantes del parque durante las noches. Hay testigos que dicen que cuando está más desolado el parque es cuando el espíritu de la niña se manifiesta. Siempre empieza con un susurro en el cual la niña pregunta ¿Quieres jugar conmigo? Muchos salen corriendo sin ver hacia atrás. Pero los que se atreven a voltear aseguran ver una niña ensangrentada cuya ropa está desgarrada y su cabeza es el de una tétrica muñeca. Incluso muchos padres de familia han visto que sus hijos juegan con alguien que no pueden ver. Sin embargo los niños se refieren al ser invisible como a una niña. Los rumores dicen que la niña aún no puede irse a descansar ya que su cabeza y parte de su muñeca aún siguen en el parque.